considerando el pago de matrícula vehicular autoridades de la dirección de vialidad y transporte iniciarán operativos para verificar el cumplimiento de la misma así como el cambio de placa en este sentido pues el ip ha pedido un apoyo a la dirección nacional de vialidad y transporte en el sentido de que realicemos operativos para asegurarnos que aquellos carros con placa terminación 1 y 2 ya no deban portar su placa vieja sino su placa su respectiva placa nueva para lo cual estaríamos remitiendo estos vehículos al ip hasta este momento no hemos recibido una instrucción de decomiso sino más bien de estar remitiendo estos vehículos al ip para que sean ellos los que se encarguen de reemplazar esta placa por otra parte la directora regional aseveró que el fin de semana se incrementan los accidentes viales si es lamentable verdad como los fines de semana se incrementan los accidentes de tránsito debido a la ingesta de bebidas alcohólicas tenemos conductores que no quieren entender verdad esta situación sabemos que ahora existen otras figuras como lo que es la conducción temeraria verdad entre otras el homicidio imprudente verdad prácticamente lo cometen conductores que van en exceso de velocidad o no digamos aquellos conductores que han ingerido bebidas alcohólicas y después han tomado su vehículo lo cual no debe de ser así sino que el conductor que se dispone a conducir pues no debe de tomar y si va a tomar que lleve su conductor designado asimismo se llevó a cabo una reunión con las nuevas autoridades municipales para definir estrategias a implementar en la capital industrial primera reunión que vamos a tener con el señor alcalde y pues estamos invitados para lo cual pues estaríamos dispuestos a darle cumplimiento a cualquier instrucción de parte de la autoridad municipal con imágenes de héctor mengíbar para la noticia y se informó kevin villatoro